¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor No, no vayas preso ni el dolor Que me has robado el corazón Y no me queda nada más No me queda nada más Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía Cuánto tiempo nos podré vivir en la misma mente No, no vayas preso ni el dolor Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Hoy he venido a decirte todo lo que siento por ti Decirte que yo te quiero Que sin ti no soy feliz Por favor déjame entrar Que en tu corazón bonito Que yo le quiero adornar Nada más te abalido No, no sé qué voy a hacer Si no te quiero aprender Mami, cuéntame como sea Quiero que sea mi mujer Mami, cuéntame como sea Quiero que sea mi mujer Mami, cuéntame como sea Mami, cuéntame como sea Conmigo, cuéntame como sea Mami, cuéntame como sea ¡Gracias!